Fue sometido en el tribunal la madre de uno de sus hijos y fue sometido por Astrid Cuevas. Astrid Cuevas es la madre del niño, del varoncito que ya acaba de cumplir nueve años de Anuel AA. Están litigando en el tribunal esto de la custodia compartida y ven en parte del documento para contestar los alimentos para el menor, comparecencia especial, moción, dispositiva y solicitud de archivo. El progenitor solo se comunica con el menor esporádicamente. A modo de ejemplo, el 13 de febrero de 2022 fue la última vez que el señor Emanuel Gasmey, que ya no se relacionó con su hijo. Desde entonces el señor Emanuel Gasmey se encuentra ausente en la vida de su primogénito. Ha pretendido transferir el ejercicio de la patria potestad de su hijo, menor de edad, oye, a tercera persona. Entre estos su manejador, sus asistentes, sus progenitores y o abuelos paternos del menor. Y como podrá concluir este tribunal, el señor Emanuel Gasmey, padre del señor Emanuel Gasmey, impide que la aquí demandada y su hijo regresen a su propiedad, la cual constituye lugar familiar. Cita el Estado de la Florida. En esta misma mesa de trabajo hablamos de ese tema, de ese regalo que él en algún momento le dio al niño, que era un reloj carísimo, que dice, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve llevarlo en vuelos privados y tener esos murgos? Si lo que necesita un niño es mínimo la compañía de su padre, ¿no? ¿De qué sirve llevarlo en vuelos privados y tener esos murgos?